Están abiertas desde el día 28, hace solamente un par de días atrás, está abierto hasta el 6 de diciembre, y bueno, tienen la posibilidad de ingresar a través de cualquier buscador a la página web de la Facultad Regional de Asistencia de la UTN, y así poder inscribirse a cualquiera de nuestras carreras, las de grado que tenemos la licenciatura en Administración Rural, o las ingenierías como son Ingeniería Química, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas de Información, al igual que en cualquiera de las otras carreras que son las tecnicaturas que tenemos, tecnicatura universitaria en programación, o mecatrónica, o tecnicatura en operaciones y mantenimiento de redes eléctricas, como así también a los ciclos de complementación curricular. Pueden acercarse a la facultad si así lo quisieran, estamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta las 21 horas, hay acá mesas de informe donde se le va a poder informar, como también habrán visto de que hay QR por todos lados donde podemos directamente loggearnos tanto a la página de inscripción como a la página del seminario, e ir informándonos de qué es lo que necesitamos hacer para poder incorporarnos el año que viene a las carreras de la UTN. Sí, tenemos un seminario de ingreso en realidad que lo que apuntamos es que darles herramientas justamente a los chicos que salen del nivel medio, poderles dar herramientas para que puedan adquirir metodología de estudio y un poco de conocimiento, particularmente en matemática y en física y en escritura, lectura comprensiva además, y que apunta justamente a tratar de que ese alumno cuando se da ese gran salto que hay entre el sistema medio y la universidad, tenga un poco más de herramientas para poder llevar adelante sus carreras. Bueno, venimos trabajando permanentemente en la innovación de nuestros diseños curriculares de carrera, de hecho estamos en plena implementación de una actualización muy fuerte que se hizo durante el año pasado, implementándolas ahora. Tenemos algunas otras ingenierías que hemos presentado, pero bueno, entendemos que estamos en una situación hoy, desde el punto de vista presupuestario y económico, que va a ser muy difícil de que se logre avanzar en ese sentido con presupuesto del Estado Nacional.